La Junta de Gobierno anuncia la inminente licitación del proyecto del nuevo portillo y aprueba la aportación a Emasa del parking de Segunda Aguada. Cádiz se suma a la celebración del Día Europeo de la Artesanía con actividades para todos los públicos. Las grandes plumas femeninas del siglo XX protagonizan la nueva exposición de la Fundación Cajasol en Cádiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en esta jornada de viernes 5 de abril. Pasan pocos minutos de las dos y media de la tarde y arrancamos y desarrollamos algunos de los titulares que le hemos ofrecido en nuestra portada informativa. El Instituto Municipal de Deportes aprobará el próximo martes la licitación del proyecto del pabellón Portillo. Lo ha autorizado la Junta de Gobierno local, al igual que la aportación a Emasa del aparcamiento de Segunda Aguada que permitirá su puesta en servicio. El Consejo de Administración del Instituto Municipal de Deportes aprobará el próximo martes la licitación de la redacción del proyecto para construir el nuevo pabellón Fernando Portillo con un presupuesto de 266.000 euros. Un trámite al que seguirán todos los restantes hasta concluir con la puesta en servicio de estas instalaciones que ya cuentan con la financiación asegurada, según ha recordado el alcalde Bruno García. En el mismo Consejo de Administración del IMD se aprobarán los pliegos para los arreglos necesarios en la piscina de Astilleros por 130.000 euros y para la eliminación de las filtraciones en el pabellón Clapaz por 13.000 euros y el náutico por 144.000 euros. Muy importantes para seguir avanzando en algo que le preocupa mucho a la ciudad y era el equipamiento deportivo. Uno, en la creación de nuevos, como es el portillo, o digamos el nuevo portillo, y también en el cuidar y mantener lo que tenemos. La Junta de Gobierno local de este viernes ha aprobado además la segregación del aparcamiento subterráneo de la Plaza Hospital de Segunda Aguada, propiedad del ayuntamiento y su aportación a la empresa municipal de masa para su puesta en servicio. Se trata de unas instalaciones construidas hace una década y cerradas. Ahora podrán aportar 90 plazas de estacionamiento, acordando el Gobierno local con la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada el criterio para que sean utilizadas de forma exclusiva por los vecinos del entorno. Y eso nos va a permitir poner en uso 90 plazas de parking en un lugar que, como digo, lo requieren. Ahora lo que vamos a hacer es hablar con la Asociación de Vecinos en los próximos días para utilizar el criterio, para ver un poco, definir el criterio de cómo se va a poder utilizar el ESO. Vamos a hacerlo oyéndoles primero a ellos. Entre el resto de asuntos autorizados por la Junta de Gobierno, destacar también la prórroga del contrato con Cruz Roja para seguir prestando el servicio del programa Bajemos a la Calle, una iniciativa que permite la salida de personas mayores o con problemas de movilidad que viven en edificios sin ascensor. Y les contamos también de la concentración que ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento hoy a mediodía por el asesinato de un menor de 5 años, presuntamente a manos de su padre. Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles en Girona. Concejales del equipo de Gobierno y de la oposición han participado en este minuto de silencio para expresar el dolor por el menor asesinado. El número de menores de edad asesinados por violencia vicaria en España asciende a 5 en este año 2024 y fueron 55 desde 2013. Más noticias de este viernes. El hotel de la estación será de 5 estrellas. El grupo Barceló invertirá 50 millones de euros en sendos establecimientos en Cádiz y en Jerez. El alcalde de Cádiz ha valorado muy positivamente este nuevo anuncio. Finalmente será el hotel de la estación de 5 estrellas. El establecimiento perteneciente al grupo hotelero Barceló se ha confirmado será un equipamiento de alta categoría con una inversión prevista de 35 millones de euros. Se ha anunciado también que ya se están ultimando las negociaciones con Adif para ubicarlo en el edificio de su propiedad. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha señalado que toda inversión en la capital es una buena noticia, principalmente si se trata de equipamientos que generen empleo y dinamización. Es una buena noticia porque genera actividad económica, genera empleo, le viene bien a la ciudad. Yo creo que ese tipo de hotel aporta una visión cultural de la ciudad. Yo creo que da sustento a muchas cosas. Pero además a la ciudad le viene bien porque lo hacemos en un espacio que creemos que está infrautilizado y que va a ayudarnos. Y por tanto esa doble visión yo creo que nos hace pensar que es una muy buena noticia. El futuro hotel estará conectado directamente con el vestíbulo de la estación y supondrá uno de los primeros de 5 estrellas en la capital. El nuevo Barceló tendrá 180 habitaciones repartidas en 6 pisos. Aunque en un inicio el grupo hotelero preveía 7, finalmente se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento y el propietario, Adif, para reducir en una planta el nuevo establecimiento. Adelante Andalucía vuelve a exigir la tasa turística a la Junta y también al Ayuntamiento de Cádiz. Los concejales en Cádiz y parlamentarios andaluces de esta formación consideran que se debe implementar para costear los servicios. Ante la aportación de nuevas plazas hoteleras confirmadas por la empresa Barceló con un establecimiento previsto en Plaza de Sevilla, los concejales de Adelante Izquierda Gaditana han vuelto a exigir al Gobierno Municipal que presione a la Junta para establecer la tasa turística. Así lo ha trasladado el portavoz del grupo de la confluencia en la corporación, David de la Cruz. Van a poner un nuevo hotel de cinco estrellas en la ciudad de Cádiz y haciendo los cálculos actualmente las plazas de alojamiento superan el 10% de la población de la ciudad. Es decir, ustedes imagínense que el 15% de la población de Cádiz, los vecinos, el 15% de los vecinos de la oficina de Cádiz deciden que no pagan ni aportan absolutamente nada de impuestos, no aportan absolutamente nada a las arcas públicas, pese a que consumen agua, pese a que hacen uso y recursos de los servicios públicos, pese a que de alguna forma hacen un desgaste de lo que es el uso cotidiano de la ciudad de Cádiz. En este mismo asunto ha incidido el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, Ignacio García, quien ha asegurado que el Gobierno de la Junta está impidiendo el debate parlamentario para la implantación de la tasa turística, argumentándolo en una negociación con el sector que Adelante traduce en el acuerdo con las empresas hoteleras. Hemos presentado una ley para que se debata al menos el tema de la tasa turística, que creemos que es un consenso aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Gobierno de Moreno Bonilla se está saltando el reglamento del Parlamento y no está introduciendo este debate en un pleno, en el orden del día de un pleno. Esto es saltarse cualquier práctica democrática y lo que nos parece encima inaudito es que cojan y digan que ahora van a negociar la tasa turística con el sector. Cuando ellos hablan del sector, hablan en realidad de la patronal de los hoteles. David de la Cruz ha recordado que se aprobó una moción en pleno para exigir la tasa a la Junta y permitir que los ayuntamientos puedan decidir su implantación o no en las ciudades. Y seguimos en Página Política. El Partido Socialista apoya las reivindicaciones de los pensionistas para que la Junta mejore la gestión de la dependencia. El secretario general del partido en Cádiz Capital lamenta que sean miles los andaluces que mueren mientras esperan, dice la resolución en la que se acredita su situación. José Ramón Ortega, acompañado a pensionistas y jubilados de comisiones obreras y de UGT de la provincia de Cádiz, que los primeros jueves de cada mes se concentran en la Plaza Asdrúbal, a las puertas de la Administración andaluza para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Dependencia con un refuerzo en personal de la gestión de dependencia y discapacidad y el aumento de plazas públicas residenciales, entre otras reivindicaciones. Desde el PSOE de Cádiz apoyamos las reivindicaciones de comisiones y UGT respecto de las necesarias mejoras de la ley de dependencia en Andalucía. Una Junta de Andalucía que tiene la competencia de la gestión de esta materia fundamental para nuestros mayores y que está haciendo la política que siempre quiso hacer Moreno Monilla, cargarse la ley de dependencia para hacer negocio a costa de la salud de nuestros mayores. Y pese a toda la inversión que está recibiendo del Gobierno de España, todo lo contrario de lo que hizo el presidente de la Junta de Andalucía cuando era secretario de Estado de Rajoy, que dejó la ley de dependencia sin fondos. El puerto de Cádiz promocionará sus infraestructuras y servicios en el mayor evento de cruceros del mundo. Será del 8 al 11 de abril en el Sea Trade de Miami. Asiste a través de la Asociación para la Promoción de la Región Andaluza como destino de cruceros que se promociona en el stand del puerto del Estado. Cádiz ha participado en los últimos años en este evento el mayor a nivel internacional y ha consolidado su posición como quinto puerto a nivel nacional en número de escalas y sexto en pasajeros. El pasado año 2023 alcanzó un récord histórico con 347 escalas y casi 680.000 pasajeros. En este 2024 el puerto gaditano espera consolidar su apuesta por los cruceros de categoría premium o lujo y mantener así también el volumen de tráficos. Y hablamos ahora también de otro sector económico porque Cádiz se ha sumado a los Días Europeos de la Artesanía con diferentes talleres para todos los públicos, un amplio programa de actividades para dar a conocer los diferentes oficios artesanos que se desarrollan en nuestra ciudad. Hasta la Plaza de San Juan de Dios se ha trasladado nuestra compañera Carmen Mas. Del 2 al 7 de abril Cádiz se convierte en un gran escaparate de la artesanía con distintas actividades para todos los públicos como los talleres de grabado, estampado, papiroflexia y modelado de arcilla polimérica de los que están disfrutando los alumnos del Colegio Santa Teresa en este viernes en la capital. La Plaza de San Juan de Dios acoge hasta el próximo domingo talleres y espectáculos de muestra de oficios artesanos durante los Días Europeos de la Artesanía. Estas actividades permitirán observar a los profesionales del sector en su entorno de trabajo. Poner en valor lo que todos tenemos desde hace muchos años, yo creo que siglos, en Andalucía, en la provincia de Cádiz, que son los verdaderos custodios del legado cultural que tenemos en nuestra tierra y que a veces pasa desapercibido sin que le demos importancia. Es de suma importancia el valor con el que tratan cada pieza y su elaboración, ya que como resultado se ofrece que sean elementos y piezas únicas. La Delegación Territorial de Empleo se suma a la celebración de talleres en vivo y partidos este viernes por varias artesanas de la provincia, como el de grabado y estampado, flores de papel y papiroflexia y el modelado con arcilla polimérica. Yo hago flores de papel, estoy especializada en ramos de novia principalmente y también trabajo la papiroflexia para hacer bisutería. Entonces hoy lo que vamos a hacer es un poquito de demostración con los peques y con todas las personas que pasen por aquí. La arcilla polimérica es una arcilla que contiene polímeros, entonces tiene partículas de plástico, entre otros químicos y eso luego después de modelar se hornean y ya quedan las piezas súper fuertes y resistentes, se pueden mojar a diferencia de la porcelana, porcelana fría, tiene esa virtud, es súper resistente. El sábado se desarrollarán talleres de abaniquería, macramé y marroquinería. Asimismo se celebrará la visita guiada dando vida al tiempo, así funciona un reloj de la mano del maestro artesano Jesús Moreno Piñero en su taller de la calle Santo Domingo en Cádiz. El cuarto plan integral para el fomento de la artesanía de Andalucía 2023-2026 contempla como línea estratégica el fomento de la visibilización del sector artesanal. De esta forma la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través de la Dirección General de Comercio persigue dar un mayor protagonismo al sector dentro de la propia región, así como en el mercado nacional e internacional a través de medidas que permitan acercar a la ciudadanía, la artesanía hecha en Andalucía, como esta actuación. Un acuerdo entre las partes pone fin al caso Quality Food tras más de dos décadas. El empresario Manuel García Gallardo ha asumido los cargos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa para evitar la cárcel, mientras Zona Franca ya no tendrá que pagar los 20 millones que reclamaba. La Audiencia Provincial de Cádiz ha puesto fin esta semana al conflicto judicial que enfrentaba hace 21 años al consorcio y a la antigua empresa de platos preparados Quality Food. El empresario Manuel García Gallardo, fundador de esta empresa, ha aceptado las condiciones, ha admitido los delitos de falsedad documental y estafa, lo que ha supuesto una reducción de penas, evitando con ello la prisión por asunción de la culpabilidad. Recordar que el Ministerio Fiscal había rebajado las penas a unos tres años y medio en total por los tres delitos, de forma que ninguna de las causas superaba los dos años. La pena estará conmutada por una multa de 3.000 euros. A cambio, García Gallardo no seguirá reclamando los 20 millones de euros a Zona Franca por el quebranto de la compañía. La Junta de Andalucía instalará en Cádiz un nuevo punto móvil de atención a víctimas de agresión sexual. La unidad se encontrará a pie de calle para facilitar la accesibilidad sin barreras arquitectónicas. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, ha publicado la licitación para adquirir seis nuevas unidades móviles para prestar una atención de 24 horas a mujeres víctimas de agresiones sexuales en diferentes puntos de Andalucía. Una de estas unidades será destinada a la provincia de Cádiz y estará ubicada en un lugar estratégico de fácil acceso para las víctimas, preferentemente cerca de centros sanitarios, comisarías de policías y centros de la mujer. El objetivo de la creación de estos centros móviles financiados con fondos europeos es la atención a mujeres, adultas y jóvenes víctimas de violencia sexual tanto si la violencia se ha producido de forma reciente como en el pasado. Específicamente se atenderá a las víctimas de violencia sexuales ante situaciones de desbordamiento y sufrimiento emocional provocado por una situación de violencia sexual. De esta forma se abordará de manera integral las necesidades de intervención psicosocial, terapéutica, socioeducativa, así como de asesoramiento jurídico. La Consejería de Igualdad entiende que al tratarse de centros móviles permitirá trasladar estas unidades a otras ubicaciones en caso de que sea necesario abordar alguna situación excepcional ante un repunte de casos de violencia sexual en algún lugar específico o incluso para llevar a cabo una acción de sensibilización y formación. Estos puntos móviles incluirán una zona de recibidor donde se llevará a cabo el control de aforo y se distribuirá a las usuarias. Una sala de reconocimiento que garantice la confidencialidad, así como una zona de atención que contará con dos despachos. También habrá una sala de descanso y un aseo. Estos centros forman parte de la red de servicios y programas del gobierno andaluz para la atención especializada, multidisciplinar y gratuita a las mujeres víctimas de violencia sexual. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Ha sido en la línea de la Concepción donde se ha liberado a tres mujeres de origen rumano y colombiano de una red dedicada a la explotación sexual y el favorecimiento de la inmigración irregular. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la línea de la Concepción a cuatro personas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual relativos a la prostitución contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación realizada ha permitido liberar a tres mujeres que eran explotadas sexualmente en un club de alterne en una red dedicada a la explotación laboral y el favorecimiento de la inmigración irregular. Las primeras pesquisas se iniciaron a principios del año pasado tras tener conocimiento de que en el club de alterne Copas de la línea de la Concepción se constató que las mujeres ejercían la prostitución en condiciones abusivas. Según la información policial, tenían prohibido rechazar clientes, negarse a ciertas prácticas sexuales o al consumo de drogas. También se les obligaba a trabajar si se encontraban enfermas o incluso durante la menstruación y eran amenazadas con ser expulsadas del club si se negaban a ello. Las coaccionaban y la dejaban en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse sin medios y de forma irregular en el país. Y les contamos también que bomberos y policía local acudieron en la tarde de este jueves hasta la avenida principal de la capital a la altura de Los Balbo por la caída de parte de un techo de un local comercial. Tras su llegada a las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los viandantes ya que se trata de un lugar de gran tránsito de personas. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, según ha informado el consorcio. Las causas del desprendimiento de esta cornisa han sido el deterioro de su estado que ha fracturado parte de su estructura de ladrillo y de soportes metálicos. El local, indicado a la venta de productos de herbolario, tuvo que cerrar sus puertas durante la jornada. Fuentes de bomberos han apuntado que se trata del segundo desprendimiento en pocas horas en Cádiz. En la madrugada del miércoles, al jueves, una dotación tuvo que trasladarse hasta la Plaza de las Viudas, a su número 19, por la caída de una cornisa desde un segundo piso que dejó piezas de gran tamaño en su acera. Tras su llegada, las fuerzas de seguridad procedieron al saneado de la cornisa y al aviso del peligro a la propiedad. Ocho minutos para las tres de la tarde. Ya saben que este fin de semana no hay jornada de liga, pero les contamos que el Cádiz Club de Fútbol ha denunciado casos de intento de reventa en Internet para el partido que le enfrentará al FC Barcelona. Según un comunicado oficial lanzado por el club a través de su departamento de seguridad, se han detectado más de 60 publicaciones fraudulentas en redes sociales intentando reventa de entradas y de abonos para ese próximo partido. Del total, una treintena corresponde a socios del club a los que, según la entidad, se les aplicará la normativa existente con la apertura de expediente sancionador conforme al reglamento disciplinario que puede conllevar la pérdida de su condición de abonado cadista. El club afirma en su escrito que todas estas acciones delictivas han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se depuren las responsabilidades oportunas. Pues nos detenemos ahora en la información meteorológica. Ya saben que hemos tenido calor y tiempo primaveral a lo largo de esta semana. Levante en la jornada de mañana y posibilidad de inestabilidad y precipitaciones en la del domingo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos evolucionando a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 27 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Los vientos serán del este y sureste rolando a poniente en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad con brumas en el campo de Gibraltar y soleado en el resto. Las temperaturas mínimas en ascenso que fluctuarán entre los 27 grados de máxima y los 15 grados de mínima de Algeciras. Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el estrecho, tendiendo a flojos variables por la tarde. Para el domingo la provincia amanecerá con aumento de la nubosidad y chubascos irregulares y poco intensos, más probables a primeras horas del día. Las temperaturas en descenso y con vientos del norte y de poniente. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. La casa de la juventud acoge este sábado. Diviértete jugando con Mueve Ficha, una jornada dedicada a los juegos de mesa. El evento se desarrollará de forma continuada desde las 11 de la mañana a las 10 de la noche con numerosos juegos que incluyen recomendaciones de la asociación y también las novedades del mercado. Se trata de una actividad dirigida a todo tipo de personas donde tienen cabida los más pequeños, jóvenes, familias y jugadores novatos o experimentados que podrán probar juegos recomendados por la asociación y novedades también del mercado. También han indicado que los monitores de la asociación Mueve Ficha estarán presentes en toda la jornada en la casa de la juventud para explicar, ayudar y dinamizar los diferentes juegos a los que se le ha agradecido desde el ayuntamiento a través de su delegación municipal de la juventud su compromiso y aportación. Y un último apunte en clave cultural, las grandes plumas femeninas del siglo XX dejan huella en la Fundación Cajasol. La Casa Pemana acoge la muestra Escrito por Mujeres, donde lucen historias y trabajos de las literatas más influyentes de países de habla hispana. La vida y la obra de las literatas más reconocidas de las dos orillas del Atlántico del siglo XX se dan encuentro en la Fundación Cajasol con la muestra Escrito por Mujeres, una exposición que da luz sobre los datos biográficos y profesionales de grandes nombres de peso de la historia, como Carmen de Burgos, primera mujer redactora de un periódico en España, María de la Ol de Járraga, una de las primeras feministas españolas que llegaría a ser debutada en 1933 y autora de la letra del amor brujo de Manuel de Falla, o María Zambrano, la primera mujer en recibir el premio Cervantes. Uno de los comisarios de la exposición, Raúl Manrique, daba algunos detalles de las relaciones entre algunas de estas mujeres y las letras. Está la vitrina, una vitrina que me quedó allá, dedicado a Carmen Conte, donde hizo vinculación con Gabriela Mistral, allá hay una fotografía de publicación y acá también de Gabriela Mistral. Acá hay un manuscrito de Carmen Conte donde escribe sobre Gabriela Mistral y una serie de objetos personales. Para mí, mi periódico es este, que es el rosario, que pertenecía a la mamá de Carmen Conte. Al acto de inauguración de la muestra han acudido la delegada de la Fundación Cajasol, Mar Diez, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, y la coordinadora de la exposición, Claudia Capel. Esta última ha aprovechado la ocasión para presentar el ciclo de literatura de escritoras de España y América Ancestras, que complementa la muestra también en la Fundación Cajasol. Serán dos sesiones, los miércoles 10 y 24 de abril a las 7 de la tarde. Pues con algunas imágenes de esta muestra de la Fundación Cajasol, escrito por mujeres, ponemos el cierre a esta edición del viernes 5 de abril, a partir de las 8 y media de la tarde. Más noticias y también en nuestra página web en ondacadiz.es y en nuestros perfiles de redes sociales. Gracias por estar ahí y buen fin de semana. Gracias por ver el video.